El Comité de Fotógrafos del municipio de San Pedro Zacatepeques se presentaron esta mañana con el objetivo de retratar los momentos especiales para los alumnos y sus seres queridos, al momento de recibir el título que los acredita como profesionales del nivel medio, pero al momento de llegar al Salón Cultural José Luis Juárez Romero. Según los fotógrafos, les fue negado el paso a dicho evento, por lo que se manifestaron ante autoridades de dicho establecimiento educativo. Gracias por ver el video. Remigio Cardona, originario de Río Blanco, aduce que fue contratado por una familia para captar el evento completo, ya que con la profesión de camarógrafo puede sostener a su familia, pero debido a que le negaron el paso, lo perjudicó. Por otro lado, autoridades del establecimiento educativo informan cuáles son los motivos por los cuales les fue negado el paso al Comité de Fotógrafos del municipio de San Pedro Zacatepeques. ¡Suscríbete! 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 Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Manuel Orozco. ¡Suscríbete!